camaradas regresamos con distraín porque hecho un horror no era distraín porque piche el horror ese juegazo ese juego de terror psicológico que habíamos dejado de lado pero regresa el canal regresamos con más intenciones y no recuerdo en qué nos quedamos estoy totalmente perdido a ver no sé si ya no terminamos o no y que me voy a poner grabarlo tengo tiempo sin grabarlo después traemos otros juegos y ya saben ustedes lo de diario por cierto quería saber si les está gustando lo de que construyamos casas en minecraft a mí me gusta construir ahí y ahora construir para compartir mis ideas con ustedes sería increíble ya saben este juego tiene publicidad y eterna estén con internet o sin internet tienen publicidad este juego donde nos quedamos nos quedamos la verdad no sé dónde nos quedamos es que la guardamos aquí pero residencia residencia pasillo no puedo entrar ahí y aquí aquí está abierto que habrá por aquí hay una tele con un que mierda parece un poco gótica no mames la tele vamos a quiera chingada me ando metiendo en casas ajenas con patatas 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 una no mames voy a meter al cuarto no voy a dejar que me toque esa vieja una señora loca que no quiere cocinar patatas estamos en baños públicos la señora ya se fue ok ya se acaba de ir es el torcillo es el loco está cerrado tenemos que hablar con él a ver que nos cuenta hola estoy frustrado solo patatas y más patatas si ya he oído la conversación dicen que es para ahorrar esa gente necesita comer mejor pero solo pueden puedo darles patatas lo siento ok patatas déjame en paz que hombre tan que hombre tan desgraciado eh ok he venido por aquí bla 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 me metí por de vergas me metí me metí por acá amoros me estoy metiendo en un edificio siniestro y aquí hay una puerta que no hay puerta a ver a qué meteros ahí a ver qué chingados hay residencia sótano estamos en el sótano yo también he oído algo chaval podría hacerle un favor a un pobre anciano disculpe quién es usted encargado de mantenimiento carperte a su servicio carperter yo soy para encantado dígame que necesita estaba haciendo unas cosas y se fue la luz creo que ha habido un corto circuito el caso de julio está cerca de la cocina podrías comprobar los fusibles no tengo presa está bien 3 es una llave ok tu rellave y tenemos que regresar bueno creo que sé que no me va a hacer bolas aquí estaba la no aquí no está aquí es la cocina no es para que ver no simplemente se imagina cuando se empieza a seguir el chabuco por ahí aquí está la cocina ok pero no mames sota no está oscuro pero la cocina es una cueva la cocina es una cueva no mames a ver hay una combinación aquí no mames otra vez a ver es derecha izquierda del centro tres cuartas a la izquierda y tres cuartas a la derecha aunque lo tengo luz ha vuelto regresemos al sotano con el señor ese juego lo que bueno la publicidad es una mierda la publicidad si sabía que esa habitación iba a tener algo extraño a menos a la mierda a menos de aquí a la chingada la publicidad es una mierda pero la pero estar caminando de un lado para otro estoy más pesado pero bueno me gusta el lo que está haciendo jugueto como que está haciendo jugueto eh no mames el señor está licuando un viejito yo pensé que estaba licuándose el soto pero a ver qué daos un trepas fluidos corporales no nomás es carne es un trepa así de todo lo que no sé es para qué es una cerveza llevo trepas no mames voy a hacer canibalismo le voy a dar carne a esta gente para que trague carne de viejito creo que no sé si estoy más enfermo no sé que está más enfermo si este vato es este abogado o el señor que está triturando a un muerto o sea el triturando a un muerto y yo voy todo loco a darle la carne a este señor verdad a ver qué dice a ver qué chingadera no mames estoy como que de alta calidad pero que desgraciado soy no mames poner los jugones en marcha a cocinar se ha dicho de nada no mames estoy está enfermo de nuestro personaje es un abogado totalmente loco o sea le acaba es un abogado acaba de ver cómo trituran a un anciano y le da la carne al al cocinero o sea le da la carne al cocinero no mames si antes de irme será el baño este si es el baño como que no te hace falta lavarte las manos como que no te hace falta acabas de agarrar un cuerpo y se lo acabas de dar a un degenerado que va a cocinar carne sin saber que es de humano y dices que no te puedes lavar las manos que quieres que te vuelan más culero a ver vamos a guardar ok qué hay aquí no hay respuesta acá está este loco no mames este juego usar nuestro personaje está loquísimo confirmado yo no pensé que íbamos a llegar a ser esta estupidez a ver mira ahora está llevando el cadáver para allá qué está haciendo señor señor está llevando un costal de basura un costal de basura a ver ven un charco de sangre acá como que la señora Wobbins y la señora Wobbins está muertísima aquí todos están muertos a ver y aquí que era no, no tengo nada para abrir esa puerta no tengo nada para abrir la puerta no, no puedo pasar por ahí qué hay aquí algo me estoy dejando no sé qué sea a ver aquí ya estuve y aquí también ya estuve es el baño o sea como que ha hecho un plato riquísimo como que la comida que merece no mames está sirviéndoles a un humano un viejito no mames voy a llevarle de comer a una viejita carne de humano esto es otra cosa aquí está aquí está esto acá está aquello no sé dónde está la señora Wobbins creo que bueno hay una habitación que no voy a abrir voy a abrir y es esta de acá claro que traigo algo de comer posiblemente que sea su esposo el anuncio o sea no puede faltar el anuncio estos anuncios que me cagan tanto hemos visto esta cosa como que unas cientos cincuenta veces pero bueno vale la pena con las fechorías que hacemos a ver somos el abogado ya tengo título para este video abogado que sirve carne o sea estamos loquísimos está loquísimo nuestro personaje se lo tengo que dar de comer a la viejita se lo tengo que dar de comer a la viejita bueno será mejor que me vaya hace mucho tiempo que no ve a nadie creo que fue hace dos meses hace dos meses pobre pobre viejita o sea dos meses sola no creo que se llamaba Helga que bien pero creo que su padre se había torcido el tobillo me pregunto si se habrá recuperado ella seguro que sí bueno cuídese mucho ok ok el otoño el otoño va a llegar pronto este año si disculpe señora es que tengo que irme y esta hija de su esta vieja loca una campanita va o sea la vieja tengo una campanita verdad no ok tenemos una campanita vamos a guardar la partida no quiero ver más anuncios por hoy está el sótano por ahí abajo voy a ver si si por casualidad que hay por acá el sótano está oscurísimo eh vámonos a la mierda de aquí el hombre ya terminó con sus fechorías y nos queda una habitación con espera te tengo una campanita la podré despertar con la campana necesito algo más fuerte y eso es con la campana a ver hay cuatro lugares donde podía usar la campana no 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 hay la enfermera no mames pero como habla exacto y nosotros le entendemos bien no se que nos haya no se que le haya pasado nuestro no se que este en la mente nuestro personaje nuestro abogadito este pero se le está yendo de las manos a la chica a esta ok esta sigue dormida como un tronco aquí que era la dijeron rejas aquí aquí son de las rejas no mames la señora Gowies está en los huesos no se exacto las tratan como si fueran ganados o sea a esas personas las tratan como que nada no creen que echen al menos una flor o sea me acabo de robar primero le sirvo a la gente carne humana y después me robo las flores de los muertos como que la puerta no se mueve como que la puerta no se mueve a ver ya se que hacer le voy a quitar la flor y le voy a poner la campanita que desgraciados somos eh le quitamos su pinche girasolcito y nos llevamos la flor no y le dejamos la la campanita chingada a ver no tengo mucha idea de a donde ir tenemos una flor y un par de gente por acá no se si una flor la voy a despertar a ver hay que calarle que que y se le dio una una pero esa es la y quien es la señora over a ver una flor para otra flor si pero aquí todos están desgraciados a ver la señora se sigue dormidisima no me quedan muchos lugares a donde ir sótano volvemos al sótano si igual de suelo como hace rato nos vamos al segundo piso digamos que ese pero quien es este viejito ah de veras es la viejita de la campana creo que es la de la campana aquí le robé la flor este es el baño esta es la cocina esta es el como la y si le doy la flor a este podría pensar mal no la voy a tirar a ver estamos perdidos hay una flor aquí pero no me deja nada espérate a ver si si puedo volver a platicar con ese señor no puedes ni imaginar la procesión que llevo gracias por un costo de nada bla 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 ok lo mismo fusibles ay dios mio para que me mete un juego tan tan extraño a ver ok nos regresamos habitación checa osea tengo que checarlas con la flor y con las manos aquí que era la de la muerte no te da me siento mal por ella si yo también me sentiría mal por ella pero esta muertísima aquí no les dan de comer no les dan nada simplemente vienen sus familias los dejan aquí a morirse es triste la historia pero no puedo hacer nada aquí la de la viejita pero no puedo hablar con ella otra vez no no puedo darle a nadie nada no, no puedo platicar con esta gente aquí ¿podría irme? no puedo irme no 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 puedo seguir iteratuando la señora Woluski esta super dormida creo que se el único lugar que nos queda es el sótano no 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 creo que la flor haga diferencia en el sótano osea estamos estoy perdidísimo demasiado eh no no tengo la mayor ni la menor idea de lo que puedo hacer aquí tengo un perchero tengo un perchero y con un perchero que voy a hacer? dale con una percha está algo yo sé aquí acá hay una persona no no lo que ah aquí la voy a dar a la flor no puedo darle a la flor a esta pero si le puedo dar la percha no mames estoy seguro que lo último que necesito es una percha osea le puedo ofrecer una percha pero no le puedo ofrecer una flor joe maquillier mi espada no me dio cuando era mas pequeño que recuerdes a ver que te pasa se acaba de quitar como se le ocurrió antes esta debe ser la habitación de la señora pero antes de entrar debe haber una flor debe ser un caballero si si pasa ok vamos a pasar a su apartamento mágico estaba nervioso y preocupado no sabía que esperar y si hubiese querido echarme la culpa me preocupaba hacer su bienestar me hago vergüenza y me siento culpable como te hacer con Sergio de veras esta la señora ok bla 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 me falta por haberle echado no debería haber hecho eso basta muchacho no debería ser más cierto gracias aún así puedo hacer algo con usted lo que sea no yo no sé solo quería ver mi cara con él antes de ir no te culpes a ti mismo no te culpes a ti mismo bueno después de dar las carnitas después de dar las carnitas robarle las cosas a los muertos y ser malo con los ancianos le doy una rosa a la viejita y la invito a mi casa fantástico después de eso la invito a mi casa y ahora ya podré ir a mi casa no mames una viejita pero bueno hemos hecho algo bueno le regalamos algo a alguien después de haber hecho mil mil maldades mil pecados o sea pero bueno así es este juego Distraing es como ese pero ese se llama bueno ya no me acuerdo creo que hemos terminado algo en mi interior trataba de detenerme pero ignorece algo y no me detuve el señor joven era el último en mi lista como que el último en tu lista ok y bueno antes de seguir vamos a guardar aquí y vamos a dejar el video por aquí chicos espero les haya gustado a mi me ha encantado este capítulo no se si no se cuantos mas quedan parece que el juego va a seguir un poquito mas quien sabe el siguiente capítulo es al final pero bueno este me ha gustado mucho hemos sido un poco dementes regalado carne humana le robamos a los muertos repetimos y bueno somos un abogado que echa a su gente de su casa así que nada peor que esto así que chicos espero les haya gustado a mi me ha encantado y nos vemos para la próxima bye